Sí, tenemos un efectivo policial que prestaba servicio en el ámbito de nuestra departamental, puntualmente en la subcomisaría de Arroyo Cabral. Estamos hablando del cabo Diego López, de 37 años de edad. Este funcionario estaba, como le decía, cumpliendo servicio en la subcomisaría de Arroyo Cabral en situación de tareas no operativas. Como producto de un problema de salud, estaba haciendo solamente tareas administrativas, no vestir uniforme policial. Este hecho al cual hace referencia, nosotros tomamos conocimiento a través del tribunal de una denuncia radicada directamente en sede judicial, en donde aparentemente el pasado viernes 3 ocurre un hecho que se está investigando en el cual, en inmediaciones del conocido Puente Negro que une Villa María con Villa Nueva, se produce la sustracción de un teléfono celular, aparentemente por parte de este efectivo policial, a un joven que iba caminando por ese sector. Como le decía, a raíz de esta denuncia, tomamos conocimiento por parte de la Fiscalía, nos solicita que realicemos algunas medidas investigativas, como por ejemplo el allanamiento de la vivienda de este funcionario que se concretó el día de ayer. Esto se realiza por parte del personal de investigaciones, con resultados positivos, secuestrados en diferentes tipos de elementos que van a formar como parte probatoria en esta causa que se está llevando a cabo, que se está investigando. También se han llevado a cabo otros tipos de medidas en sede judicial que terminaron con la orden de detención de este efectivo policial, que fue inmediatamente puesto a disposición de la Fiscalía y ya en el día de ayer ha sido notificado del darito que se le atribuye y traslado ya a la unidad penitencial y de Bower. También nosotros desde la departamental, como corresponde, hemos dado inmediatamente aviso y noticia de esta situación al Tribunal de Conducto Policial, quien inmediatamente después, ya ordenada la detención, ordenó la situación pasiva de este efectivo policial. Este hecho, como lo ocurrió la semana pasada, donde también se detuvo a un policía, ¿hacen que la gente deje de creer un poco en la fuerza? Bueno, antes que nada, en el hecho ocurrido anteriormente con el efectivo de Villanueva, el señor director de la departamental da una nota, donde justamente hacía alusión al estado de ánimo, con el cual nosotros quedamos ante una situación en la cual se ve involucrado un efectivo policial. Por supuesto que esto, en cierta forma, nos avergüenza, porque es representante de nuestra institución, es un policía que forma parte de la departamental. Por supuesto también, como a mí me han llegado comentarios en la vía pública, a través de entrevistas que venimos teniendo con vecinos con respecto a qué pasa con la credibilidad, con la confianza que nosotros debemos darle a los vecinos de Villa María. Por supuesto que eso también nos preocupa, porque estamos hablando del caso de dos policías, pero hay otro sin número de policías, otra gran cantidad de efectivos policiales que en este momento, en este preciso instante, justamente están en la calle patrullando, brindando la seguridad que los ciudadanos de Villa María nos piden, trabajando con vocación de servicio, con profesionalismo, y que lo hacen con total sacrificio. Entonces, más allá de esta situación que a todos nos preocupa, nos decae en cuanto a esta confianza que uno diariamente trata de brindarle a los ciudadanos, no obstante eso, bueno, salimos, vamos a salir, estamos saliendo, lo estamos haciendo como les decía en este momento, hay personal que está trabajando, más allá de esta situación, con total sacrificio y vocación de servicio para que justamente si hay alguna situación de que a los ciudadanos de Villa María les lleve a dar cierta desconfianza, con el trabajo, con los hechos y con la entrega diaria en la calle, como lo estamos haciendo en este momento, revirtamos esa situación.